Y claro, una vez que tenemos ya planteados los problemas, pues vamos a intentar ver algunas soluciones. Os voy a plantear tres líneas de soluciones que serían lo que afectan a los textos, los que afectan a pictogramas e iconos y las que afectan a cuestiones relativas a la navegación web. ¿Habíais oído hablar antes de la lectura fácil? ¿Quién sí? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Por allí? ¿Y qué conocéis? Un poco de la lectura fácil o, mejor dicho, voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Qué creíais que era la lectura fácil antes de conocerla? A ver. Ajá. ¿Por ahí, por el fondo? Ajá. Bien. Pues la lectura fácil surge porque resulta que había un grupo de educadores y bibliotecarios que, claro, que se encontraban con un drama. Y el drama era que había adultos con dificultades de comprensión lectora que iban a la biblioteca a pedir libros que les apetecía leer. ¿A dónde le mandaban los bibliotecarios? A infantil y juvenil. Y claro, las aventuras de Teo con 40 años no son aquellas lecturas que te satisfacen más. Y efectivamente es que hay personas con 40 años que tienen dificultades de comprensión lectora por diferentes motivos. Y había que atender esa necesidad. Y se encontraban con que, claro, ¿cómo leen las personas que tienen dificultades de comprensión lectora? Pues poniendo el dedo sobre la línea, leyendo muy despacio, leyendo en voz alta, vocalizando. Imaginaos la situación de leer textos como el que os había enseñado este que estaba marcado lo de tipo de interés en negrita. Pues la dificultad de tener que articular para leer esas palabras sin trabarse y la frustración que suponía trabarse. Y al mismo tiempo que te estabas trabando, estamos diciendo pero si es que no me estoy enterrando de nada. Luego, claro, estamos hablando de limitación de la concentración y del tiempo de lectura. El año pasado, en el Encuentro Nacional de Lectura Fácil, tuvimos un testimonio impresionante de una madre que contaba cómo adaptó a lectura fácil el temario de la ESO. El temario de la ESO. Lo adaptó a lectura fácil porque, claro, es que los profesores le decían que sí, que su hijo era muy despistado, de nada nerviosillo, que era inquieto. No, su hijo tenía TDAH. Y entonces no era capaz de estar concentrado más de 20-25 minutos en lo mismo. Entonces ella aplicó unos criterios tan sencillos y tan obvios como reducir la extensión de los temas, centrarse en las ideas fundamentales, jerarquizarlas, introducir elementos que llamaran la atención de aquellas partes que eran fundamentales. Y su hijo pasó de suspender todo a probarla ESO. Y a tener el subtítulo de ESO. Entonces, claro, ahora quería continuar, quería hacer FP de robótica. Y el problema que se encontraba precisamente esa madre era que ya no tenía herramientas para poder adaptar esos textos. Porque ella sí podía manejarse con matemáticas, con lengua, con las asignaturas habituales. Pero claro, ya robótica, estamos hablando de un conocimiento muy técnico. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo leen también? Con apoyo de terceras personas, que leen por ellos, que les acompañan en la lectura. Las personas con dificultades de comprensión lectora también se encuentran con faltas de referencias culturales y vocabulario limitado. Tened en cuenta también que el hecho de la lectura tiene mucho que ver también con la propia experiencia, con la propia vida. Es decir, el poder interpretar determinados textos tiene también que ver mucho con qué hemos leído previamente, qué hemos vivido previamente, con quién hemos estado en contacto, qué conversaciones hemos tenido. Y luego el problema de la pronunciación de las palabras, que efectivamente esto supone un enorme esfuerzo para muchísimas personas. Aparte también, pues claro que hay un lenguaje técnico. Hay muchos elementos que son técnicos, pero por eso debemos renunciar a que esa persona pueda tener un proceso de aprendizaje. No, claro que la lectura fácil, y ahora lo vamos a ver, propone soluciones para que esa persona efectivamente pueda tener un progreso, pero efectivamente partiendo del hecho de la situación real que tiene, y es que tiene dificultades de comprensión. Problemas de memoria, como os citaba, es muy dramático empezar a leer una frase, terminarla y no acordarte del principio. Algunas veces en los textos de lectura fácil se nos dice que somos un poco mecánicos, porque vemos sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. Pero es que muchas veces si no introducimos de forma explícita al sujeto, pues resulta que la persona que está leyendo un texto más extenso, una novelita, pues ya no sabe qué personaje es el que está ahí interactuando. ¿Pero quién es? Entonces tenemos que manejar con mucho cuidado, por ejemplo, la elisión del sujeto, o la utilización de pronombres personales para designar a algunos de los personajes que puedan aparecer en un texto. Y luego una cuestión también fundamental, nosotros cuando una persona con competencia lectora estándar, cuando se enfrenta a un determinado texto, y vuelvo al del tipo de interés, pues en un momento dado contamos con determinadas estrategias, contamos con un bagaje, contamos con la posibilidad de saber dónde podemos buscar información para poder... Una persona con dificultad de conversación lectora no lo tiene. Es decir, le falta ese bagaje, le faltan esas herramientas, necesita esos apuntos. Y entonces, claro, aquí tenemos que valorar también los grados. ¿Lectura autónoma? Hay, pero muy pocas personas. La mayoría de las personas van a necesitar una lectura en compañía, una lectura también en compañía que les refuerce, que a lo mejor les dé pie para ser autónomos, pero de partido ahora mismo, personas que lean de forma autónoma no son tantas las que tienen dificultades de comprensión lectora y que espontáneamente vayan. También es otra cosa cierta, hay una cuestión en que no se les está dando esas alternativas, posiblemente si en las bibliotecas, en los colegios, en los institutos existieran libros adaptados, posiblemente existiría esa demanda. Es decir, planteamiento de que la oferta creara la demanda, como dicen los economistas, pues efectivamente si existiera oferta, posiblemente también se les podría fomentar ese gusto por la lectura que ahora mismo no es que no tengan, es que lo desconocen porque no tienen con qué disfrutar. Este es el pictograma, el icono que designa e identifica los textos adaptados a lectura fácil. Y la lectura fácil lo define la Federación de Bibliotecarios de esta manera, adaptación de un texto que permite lectura y comprensión sencilla. La definición de por sí, en un congreso de museólogos me dijeron que era putre. Bueno, son museólogos. Y la cuestión es que la definición lo que plantea son dos elementos y es, no nos vale solo con que el texto sea elegible, que tenga la letra más grande, que tenga más interlineado, más margen. Lo que nos interesa sobre todo es que hayamos aplicado determinadas estrategias para que sea comprensible. Es decir, tenemos que hacer una labor de mediación en el texto, de adaptación, de interpretación para seleccionar aquellos mensajes que son fundamentales, porque una persona no va a poder procesar todo ese texto original. Pensad que una de las primeras obras que se adaptó en España fue el Quijote. El Quijote y el original son 1.200 páginas según las ediciones, 1.300. El Quijote adaptado a lectura fácil son 120. Contando con ilustraciones, contando con un interlineado mayor, etc. Pues efectivamente, hay un trabajo de mediación. Y es que la lectura fácil, al fin y al cabo, me gusta siempre introducir esta diapositiva para decir qué no es, porque muchas veces que no las expectativas. Primero no es una traducción. No traducimos a lectura fácil, trabajamos con el mismo idioma. Lo que hacemos es una adaptación. Si vamos al diccionario de la Real Academia, leemos muy claramente que una adaptación es modificar un texto para que se oriente, o mejor dicho, un texto orientado a determinado público, lo modificamos para que puedan leerlo personas a las que lo iba dirigido originalmente. Entonces ese es el trabajo de mediación que nosotros hacemos. Luego, tampoco supone una simplificación, al contrario. Lo que queremos es subrayar las ideas que son fundamentales. No hacerlo simple, queremos hacerlo sencillo. Y también no se trata de hacer una sinopsis como si fuese la contraportada de un libro. No es un resumen. Tenemos que darle forma del original. Es decir, si es una novela, haremos novela. Si es un folleto, haremos un folleto. Si es una guía, haremos una guía. No debemos dejar en segundo lugar a la persona para efectivamente decir... No, 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 no. Es decir, tenemos que aplicar la misma forma que tiene el original. Tampoco es estar dando lecciones. Es decir, no se trata de que yo coja el Quijote y entonces, claro, como no va a tener el contexto de la época del siglo XVI, pues vamos a hacer una introducción. No, vamos a contar la historia del Quijote. Luego habrá otras estrategias, otras técnicas para ir dando esa información contextual. Pero vamos a contar al Quijote de una manera más sencilla, pero contándolo como una novela. Y, por supuesto, esto surge para evitar la infantilización, para hacer un lenguaje digno y adulto de una manera más sencilla para personas que tienen dificultades de comprensión. Entonces, no estamos hablando de un texto de segunda clase. Nos dirigimos a ciudadanos, a ciudadanos con derechos. Y sí es, por el contrario, un texto que nos dice lo mismo que el original y con el mismo tono. Bueno, están adaptadas, por ejemplo, novelas como Frankenstein, Ivanhoe. Y, bueno, pues si yo quiero vivir una novela de aventuras o una novela de terror, pues quiero tener esa misma sensación. Tenemos que conseguir, en la adaptación, transmitir esas mismas sensaciones. Pensando en las necesidades de las personas, tendremos que seleccionar. Claro que tendremos que seleccionar. Pero es que entre seleccionar y adaptar a la lectura fácil y tenerla original, está la diferencia en que se accede a la lectura o se siga sin lectura. Y luego es un apoyo parcial. No es la solución, no es la varita mágica, ojo. Es una solución para personas que tienen competencia lectora o que, efectivamente, podemos intentar fomentar esa competencia lectora. Pero si no hay competencia lectora, pues obviamente tendremos que buscar otros otros. Tiene diferentes niveles. Ahora mismo está en progreso una investigación en la que se quiere establecer cuáles deberían ser los criterios objetivos para establecer cuáles son los niveles de lectura fácil. Al mismo modo, por asimilarlo de una manera al aprendizaje de idiomas. Y, desde luego, lo que supone es dar una alternativa a un público que ayer, además, en la mesa redonda estaba titulado. Hablábamos de la lectura fácil como herramienta para fomentar la lectura de nuevos lectores. Claro que son nuevos lectores, porque antes no leían. Este es el público al que se puede dirigir. Discapacidad intelectual, dislexia, inmigración reciente, analfabetismo funcional, sordera prelocutiva, es decir, aquellas personas que son sordas de bien de nacimiento o que quedaron sordas por debajo de los 5 o 6 años. Hay personas mayores, apasia. En el autismo, yo tengo ahí alguna duda. A lo mejor Javier luego quiere puntualizar. Pero yo tengo mi duda de si realmente la lectura tendría que ser un autismo muy avanzado para que realmente podamos plantear, es decir, que existe. Y, bueno, pues sería ese grupo. Fijaos que estamos hablando, según algunas fuentes, de entre un 25 y un 30% de la población. No estamos hablando de poca gente. Y la metodología. Os voy a dar una síntesis, porque el tiempo es pequeño y luego os voy a mencionar bibliografía donde podéis profundizar tranquilamente. Son dos pasos fundamentales. Uno es las pautas de diseño, perdón, de la redacción de diseño, que hay dos entidades. Una, Inclusion Europe, que sería el equivalente a plena inclusión a nivel europeo. Y la IFLA, que es la Federación de Bibliotecarios. Y luego las pruebas de contraste. ¿En qué consiste esto? Pues en que una vez que el texto es adaptado, nosotros lo entregamos a personas que tienen dificultades de comprensión lectora para comprobar que efectivamente ese texto funciona. Y entonces nos envían los ajustes que consideran pertinentes para hacer el texto más comprensible. Es decir, lo que no podemos hacer es soluciones de accesibilidad sin contar con la gente. Tenemos que contar precisamente con las personas para que ellos nos digan efectivamente si ese texto es adecuado a sus necesidades. Es como hacer, por ejemplo, rampas sin contar con las personas en silla de ruedas para que efectivamente nos digan si tienen que hacer mucho esfuerzo, si efectivamente es una pendiente muy exagerada, etc. Pues en la misma línea. O, dicho de una manera un poquito más, a lo mejor, más coloquial, ¿qué hacen las empresas? ¿Acaso lanzan los productos sin haber testado si les gusta a los consumidores? Bueno, pues en este caso con mayor motivo. Es que estamos hablando de unos consumidores a través de los cuales estos productos estamos haciendo que puedan tener derechos, puedan ejercer derechos. Y bueno, por resumirla rápidamente, pues tenemos que la lectura fácil lo que evita, pues por ejemplo, cuestiones que hay que evitar, las mayúsculas en bloque, tenemos que hacer un texto en el cual utilicemos fundamentalmente los tiempos presentes o el pretérito perfecto simple. Las formas compuestas suelen generar dificultades. El tema de la temporalidad en los tiempos, el subjuntivo, por ejemplo, es muy complejo de entender o los condicionales también pueden generar muchos conflictos. Que las frases estén muy ordenadas, sujeto o verbo complemento, evitamos la subordinación, pero de una manera también, ojo, es decir, tampoco podemos desnaturalizar tanto el lenguaje, porque efectivamente una persona que tiene dificultad de comprensión de la historia puede que le cueste leer, pero se comunica hablando en muchos casos. Entonces, aplica de una manera inconsciente esa subordinación, escucha esa subordinación y la puede entender, pero por supuesto no podemos hacer tres subordinadas, a lo mejor podemos hacer una subordinada, y teniendo en cuenta que sea de lo más sencillo, de lo más común. Es decir, hay una cuestión muy importante, una pauta muy importante, y es que el lenguaje sea habitual, común. No coloquial, no coloquial, ojo, no vulgar, sino que sea de uso habitual, para que efectivamente haya una familiarización con lo que está leyendo y lo que pueda haber escuchado. Evitemos, por ejemplo, el pronombre se en sus funciones de pasiva refleja impersonal. ¿Por qué? Porque nos desdibujan el sujeto. Entonces, efectivamente, el lector pierde ese referente. ¿Quién es el sujeto concreto? Con nombre y apellidos. Eso es lo que necesita. Es decir, la concreción frente a la observación necesita este lector. Y luego, por ejemplo, las negativas. La negativa como forma opuesta a la afirmativa, que es lo natural, digamos, en la concreción. Igualmente tenemos que evitarla. En cuanto a las cifras, lo preferible es que hasta determinado punto, no muy alto, 20, se ponga el número. Pero luego, el número, pues muchas veces tendremos que relativizarlo y expresarlo de otro modo. Con expresiones como algunos, varios, muchos, por comparaciones, por ejemplo. Es decir, tendremos que buscar otras alternativas. Porque claro, un millón, ¿qué es un millón de euros? Aparte de lo que nos gustaría tener en la puerta corriente. Pues claro, ¿un millón de euros qué? ¿Es toda la mesa llena de billetes de 50? Pues a lo mejor tenemos que plantear que con un millón de euros se pueden hacer estas cosas. Y de ese modo tenemos ese recurso de comparación que lo hace más comprensible. Porque lo que digo es que se necesita un referente concreto frente a algo que puede suponer un concepto abstracto. Evitemos la sinonimia, utilizamos siempre el mismo término, evitemos los tecnicismos. Ojo, los tecnicismos a lo mejor tenemos que introducir. Pensemos si es en libros educativos, pues a lo mejor hay términos, palabras que queremos que se aprendan. Se deben explicar. Para eso hacemos lo que se denomían los glosarios, que son definiciones sencillas que ponemos en los márgenes para explicar esas palabras. Evitemos siglas, acrónimos, abribiaturas. Y luego utilizamos palabras que sean fáciles de pronunciar. Por otra parte también es muy importante el proceso de selección. Antes de aplicar las pautas hay un trabajo previo muy importante del adaptador y es qué texto tengo, qué ideas tiene, a qué lector voy a dirigirme y por lo tanto haces ahí ese trabajo de selección de información y de enfoque para a partir de ahí redactar adecuadamente según las pautas. Con un estilo directo, un lenguaje adulto y luego es muy interesante el tema del resumen de las ideas. Precisamente por el tema de la memorización que comentábamos. Una manera de reforzar que, por ejemplo, una persona pueda pasar de un capítulo a otro es que tenga ese resumen del capítulo anterior y entonces al día siguiente que lee pues resulta que efectivamente con simplemente leer ese resumen ya puede engancharse para continuar con la lectura del segundo capítulo porque si no, imaginaos la situación. Leer el primer capítulo, al día siguiente se ha olvidado, tiene que volver a leer otra vez el primer capítulo y entra en bucle. Pues vaya gracia, ¿no? Es decir, entonces no es una manera de incentivar. Tenemos siempre que buscar ese tipo de recursos que son soluciones que realmente responden a un sentido común y práctico. Y es efectivamente, si una persona tiene dificultades en memorización pues tendremos que buscar elementos que reafirmen y confirmen aquello que ha estado conociendo previamente. Y luego, pues en cuanto a diseño, pues citaros el uso de imágenes no nunca de adorno, sino pertinentes y relacionadas al contenido que estamos desarrollando. Una tipografía elegible con un espaciado amplio. Las tipografías de palo seco suelen ser las más recomendadas. Eso es verdad. Frente a aquellas que tienen algún seriz, algún remate por el tema del empastado. Sí que es verdad que algunas tipografías de palo seco pueden ser conflictivas en algunas letras. Por ejemplo, la I con la L. En algunos casos pueden... Y han aparecido algunas tipografías que precisamente manteniendo el formato sin remate, sans serif, han introducido algunos elementos de variante para que se reconozcan algunas de esas diferencias en aquellas letras que efectivamente pueden generar mayor confusión. La alineación a la izquierda nunca en bloque para que se vea el texto que acaba en diferentes lugares. Es decir, la sensación, por ejemplo, de lectura en que está la línea toda en bloque, ¿qué hace? Que una persona que tenga dificultades de comprensión en lectura cuando llega al final, resulta que pierde el dónde sigue la siguiente línea. Y a lo mejor puede saltarse dos líneas. Porque como tiene una percepción de bloque, no distingue adecuadamente lo mismo que decíamos con las mayúsculas. Entonces lo que tenemos que hacer es, al terminar en diferente lugar, la terminación está en bandera, que se denomina técnicamente, pues efectivamente, ahí es donde tenemos la posibilidad de que esa persona pueda localizar mejor dónde continúa la siguiente frase. Numerar las páginas, poner un índice al principio y utilizar el color como organizador. Esto es fundamental, el uso del color. Porque efectivamente nos permite generar bloques, reforzar la memoria, jerarquizar los contenidos. Entonces, no utilizarlo, ojo, como pastiche. No se trata de hacer un collage, se trata de definirlo con una pauta y con una lógica. Y finalmente, respecto a la lectura fácil, os cuento la validación, como esas pruebas que hacemos con grupos entre tres, cinco personas, con dificultades de comprensión, que efectivamente lo que nos ayudan es a validar si las pautas se han cumplido, porque estas personas han sido formadas en lectura fácil, y luego además ver las dificultades que pueda tener todavía esa adaptación, para hacer los ajustes correspondientes, y garantizar que el resultado sea verdaderamente comprensible. Os cito un par de investigaciones que se han hecho al respecto de la lectura fácil. Fijaos en esta. La lectura fácil, efectivamente, tiene efectos sobre personas con dificultades de comprensión lectora y en los estadios iniciales de aprendizaje lector. Luego, en personas que tienen competencia estándar, puede incluso ser hasta contraproducente. De alguna investigación que me comentó Mercedes Blinchón, profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, parece que llegaba a esa conclusión de que la lectura fácil hay que tenerla como herramienta de apoyo para personas con dificultades de comprensión lectora. La lectura fácil no es para todos. Otra cosa es el lenguaje que podamos reclamar que hay un lenguaje más sencillo, una redacción más sencilla, lo que denominan los abogados el lenguaje claro, pero la lectura fácil como tal es para personas con dificultades de comprensión lectora. Y otra investigación que se ha hecho es en torno a niños inmigrantes. Os recomiendo consultar, aunque está en catalán, se entiende bastante bien, y la investigación que hizo Jaume Aserra Milá, aparte de adaptar la flecha negra a lectura fácil, luego hizo adaptaciones de ejercicios de problemas matemáticos adaptados a lectura fácil y le daba unas pautas muy interesantes de qué había que aplicar a la hora de redactar esos problemas de matemáticas que facilitaran la comprensión y, por lo tanto, permitieran que la resolución de los ejercicios fuese mejor. Aquí tenéis todas las experiencias que hay en lectura fácil y en educación. La he listado completo. Desafortunadamente, todavía estamos esperando editoriales que apuesten por ello. Los materiales que existen están desarrollados por los propios docentes que son los encargados de aplicarlo, hacerlo, es decir, en colegios que tenemos en nuestra red dentro de Plena Inclusión Madrid, nos lo dicen la mayoría profesoras, que son ellas quienes van organizándose aplicando estos conceptos. Pues la verdad es que yo creo que quedó un poco para su hijo y para ella, es decir, luego no se planteó publicar ni nada ese trabajo, pero la verdad es que podría ser muy interesante. Ya solo el testimonio verdaderamente tiene un enorme valor y el trabajo, pero ya los materiales desde luego aplicaban una lógica aplastante y desde luego fueron muy eficaces ya que los resultados están ahí, que funcionó con un chico con TDAH. Aquí tenéis algunos ejemplos de cosas adaptadas, por ejemplo, este responde a un centro de interpretación, un pequeño museito rural. Bueno, pues efectivamente se hacen frases como veis más cortas, se destacan algunas palabras más complejas y se definen en los márgenes. En este caso, además, se ha reforzado la vinculación entre texto e imagen con esas líneas. En fin, una anécdota, por ejemplo, que tiene este texto es que definimos la palabra selfie. Bueno, selfie, que al ser una palabra inglesa, en teoría, para lectura fácil, no se debe aplicar para extranjerismos. Sin embargo, selfie es más fácil de pronunciar que autorretrato, que sería la palabra española y además está muy extendida. La pusimos sin definir, pero sin embargo, los validadores dijeron que había que definirla porque ellos sí la entendían, manejaban el smartphone, pero sin embargo, si en un momento dado una persona mayor que no estuviese acostumbrada a utilizar un smartphone leía este folleto, pues a lo mejor no entendía qué es el selfie. Entonces, es muy importante destacar que la validación no solo tiene un resultado en cuanto a que nos mejora la lectura fácil en las publicaciones, es que también supone un proceso de empatía entre lectores y crea una comunidad. Es un proceso bastante interesante. Ficaos aquí, por ejemplo, el uso del color para el Museo del Ferrocarril de Madrid. Bueno, pues cada una de las épocas está enmarcada en un determinado color, se localiza con una determinada imagen, responde a una estructura muy homogénea, hay una llamada de atención para una curiosidad y un pequeño texto que describe un poco. En este caso, estamos hablando de un folleto que se hizo un cuaderno pedagógico de un museo de Madrid que es el museo de la Fundación ICO que se dedica a exposiciones sobre arquitectura y entonces en cada exposición se hace un pequeño folletito en lectura fácil pero es que además para talleres que hacen pues efectivamente se ha realizado también este folleto en lectura fácil para aplicar un poco dinámicas que puedan hacer en los propios talleres. Todos estos materiales están descargables de forma gratuita. En este caso, estamos hablando de una guía, de una actividad de la naturaleza y entonces pues lo que plantea la guía es básicamente hacer una serie de experimentos en el agua porque estaba embarcado dentro de un proyecto que era el cuidado del río. Bueno, pues tenía que coger un poquito de agua, hacer unas muestras, tal, pues eso se adaptó a la lectura fácil porque la asociación que lo promueve pues quería hacer una actividad inclusiva y efectivamente al final se participaron varios grupos, iban con la guía, rellenaban sus fichas y a través de la lectura fácil pues se hizo que la actividad pudiese adaptarse. Y os cito también Leelo Fácil que es una página web leelofácil.org en donde tenéis siete novelas adaptadas a lectura fácil con enriquecimiento digital. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tienen también ilustraciones, imágenes en movimiento, sonidos, por ejemplo, los nombres de los personajes aparecen en color pues para que refuercen la memorización, esos personajes se les identifica con un determinado rostro. En fin, hay una serie de elementos que con la tecnología refuerzan la adaptación que ya está hecha en lectura fácil y como veis pues tenéis desde clásicos como el Monta de las Ánimas o Gota de Sangre a obras actuales como Alondra o La Reina Vab de Laura Gallego. Os invito a echarle un vistazo porque realmente es bastante interesante y uno de los proyectos que estamos haciendo ahora es el Diccionario Fácil que es un diccionario de términos definidos en lectura fácil. Se lanzó en marzo, tiene 1.200 términos de momento y bueno, pues aquí tenéis estas definiciones están hechas adaptadas a lectura fácil, validadas por dos grupos diferentes de personas con discapacidad intelectual y al mismo tiempo también tenemos el apoyo de la Fundación del Español Urgente para los aspectos lexicográficos que efectivamente para pulir, que no quede como una definición digamos de andar por casa sino que cumpla unos mínimos técnicos que le den una autenticidad al lector. Y está reforzado con imágenes cuando efectivamente nos lo permite a qué fundamentalmente incorporamos imágenes a términos concretos con los términos abstractos es mucho más complejo y lo que nos interesa en todos está el ejemplo de uso pero el ejemplo de uso por supuesto es muy importante en los términos abstractos para encontrar la forma de aplicar adecuadamente ese concepto.